A través de un comunicado del Grupo Coordinación Puebla Segura, se informó que de la semana del 23 al 30 de julio de 2017 se aseguraron 201,391 litros de combustible ilegal. Con ello se reafirma la decisión de abatir el robo de combustible y detener a quienes lo cometen. Es así que se han intensificado los operativos en contra de estos grupos delincuenciales. Con estos resultados, en lo que va del año, se dio a conocer que se han recuperado 3,451,889 litros de hidrocarburo robado, lo que representaría llenar el tanque de 86,297 vehículos con capacidad de 40 litros por tanque, o bien 17,259 autobuses con capacidad de 200 litros por tanque. En un total de 27 operativos realizados esta semana, nueve presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. Se aseguraron 46 vehículos y 122 tomas clandestinas fueron atendidas. En lo que va del año 2017, se han detenido a 576 presuntos delincuentes. Se recuperaron 2,016 vehículos y se han atendido 603 tomas clandestinas. Puebla Segura reafirma el compromiso de las instancias federales, estatales y municipales que lo integran, de respetar la ley y los derechos humanos en el combate al crimen organizado.